El 90% de los coches que salen de este concesionario se venden acogidos al plan PIBE, algo que también notan al cerrar las cuentas del año. Las ventas han incrementado, en nuestro caso, por ejemplo, respecto al año pasado, en Malabón, un 40%. En Aragón, las matriculaciones de coches en el mes de abril aumentaron un 22% con respecto al año anterior. La Federación de Concesionarios apunta a que se está vendiendo, sobre todo, a familias y empresas. Desde 2012 se han sucedido siete planes PIBE. El gobierno va a aprobar un octavo, aunque anuncia que será el último. El sector cree que sigue siendo necesario para poder llegar a una cifra de ventas que consideran clave el millón de vehículos al año en España. Una meta psicológica para el sector, lo que nos dejaría a las puertas, de 1,2 millones de unidades, que es unas ventas lógicas para una economía como la española. Con lo cual, el PIBE 8 es todavía necesario, no solamente para alcanzar ese límite del millón de unidades, sino porque todavía detectamos en los concesionarios que hay cierta intranquilidad entre los compradores. Entre 2012 y principios de 2015 se han retirado de la circulación en Aragón 26.000 vehículos con más de 10 años de antigüedad.